No te necesito, no existe nadie que te pueda reemplazar Baby, duele, yo no puedo vivir una noche sin ti Necesito tus cantos, no es dinero de lo que yo no quiero No te necesito, no es dinero de lo que yo no quiero No te necesito, no es dinero de lo que yo no quiero Baby, duele, es que si el amor de Dios no es tu Necesito tus cantos, no es dinero de lo que yo no quiero Y no es dinero de lo que yo no quiero No te necesito, no es dinero de lo que yo no quiero Mirando tu forma en la tristeza, no hay más beso en la tristeza No te necesito, no es dinero de lo que yo no quiero No te necesito, no es dinero de lo que yo no quiero No te necesito, no es dinero de lo que yo no quiero Baby, duele, yo no puedo vivir una noche sin ti Necesito tus cantos, no es dinero de lo que yo no quiero No te necesito, no es dinero de lo que yo no quiero No te necesito, no es dinero de lo que yo no quiero ¡Suscríbete! 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 Ya no puedo vivir, mi amor. Come on, that's me. Necesito tus cantos. Always thinking of you. Don't you know I miss you, girls? Come on, baby, you will. Es que me siento a morir, si tú no estás, so for me. Necesito tus cantos. When I'm dreaming of you, baby, feel something. Come on, baby, you will. Come on, baby, you will. Come on, baby, you will. Ya no puedo vivir una noche sin ti. Necesito tus cantos. Always thinking of you. You don't know I miss you, girls? Come on, baby, you will. Es que me siento a morir, si tú no estás, so for me. Necesito tus cantos. Cuando a mi me no do... Mi amor es la razón. She's so great for their dancers. Thank you.